Varios pilotos, así como pasajeros, demostraron su inconformidad debido a que en las instalaciones de la nueva terminal de San Marcos, específicamente en el área de transporte que se conduce al altiplano marquense, existe un hundimiento en el pavimento. Lamentablemente que a mí me conste, en dos oportunidades se han caído dos señoras, y sabemos que acá el ingreso que tiene esa terminal es a cada momento, 10, 15 minutos. Entonces, preocupante porque las autoridades no se preocupan por el mejoramiento de esta terminal, y en este caso no es mejoramiento, sino es por la reparación, que más que todo, el más perjudicado somos todos. Tanto que ustedes ya pudieron grabar algunas tomas, la forma en que pasan los vehículos, las personas, como les repito, en una o dos oportunidades hasta se han caído, no, entonces ustedes como medios de comunicación deberían de... Qué bueno que están ejerciendo ese tipo de presión hacia las autoridades o a donde corresponde, para que en un tiempo no lejano se pueda tener la reparación de esta parte de la terminal. De parte de la administración se nos comentó que no había presupuesto, entonces la pregunta, ahí sí que uno se hace, todo lo que ingresa diariamente, a dónde va pues, y prácticamente esto debería ser un proyecto autosostenible, en donde lo que ingresa, pues en su momento sería para hacer algunos arreglos, algunas reparaciones, que en este caso es lo que se está observando en este momento. Sin embargo, en respuesta, la administradora informó que el pasado 19 de marzo, giró el oficio 47-2018, donde solicitaba la reparación de 14 metros cuadrados. La solicitó el trámite para que vengan a arreglar ahí, ya fue hecho, incluso la tengo aquí, solo necesitamos que nos den un poquito más de tiempo, porque esto lleva un proceso, entonces, sí, yo ya hice, pero voy a volver a solicitar para que se les pueda dar un mejor servicio a los transportistas o a las personas que circulan dentro del lugar que está dañado. Son pedazos de tramos que están dañados, que se hundió, se hundió el espacio, pero sí, como le digo, ya está en trámite para que lo vengan a mejorar. La notificación fue recibida el 20 de marzo por el señor Henry Miranda, quien es el coordinador de campo de servicios públicos de la Municipalidad de San Marcos. Imágenes Vilmer Fuentes, reporta Josué Ardeano.